a todo el país. Amelia, ustedes son Rehue y tienen además de Vaca Muerta ya otros juegos que han alargado. Sí, hemos desarrollado también Caperucita Roja, Hexagol y Los Caminos de Alicia, que bueno, están a la venta en nuestro local, también los mostramos en nuestra página de Facebook, la gente ya los está consumiendo acá en Neuquén y también hacemos entregas a todo el país. Sí, incluso hace poco han vendido a Japón. También hicimos envíos a Japón, estamos muy contentos porque bueno, gracias a los medios que nos pueden ver en otros países o incluso vernos por videitos en Facebook, así que la verdad que estamos muy contentos. Ahora, ¿cuál es tu profesión y la de tu compañero? Mi compañero es bioquímico y yo soy maestra de artes visuales. Y nos hemos complementado en esta actividad que es bastante artesanal y familiar, de creación de juegos, donde también intervienen nuestros hijos, nuestros familiares que nos ayudan, en la comunidad también, porque bueno, los juegos tienen mucho de la temática neuquina, mucho de lo que traemos nosotros como impronta en nuestras experiencias de vida, con videojuegos, con la parte artística, y bueno, y el compromiso que también estamos afianzando a través de un puestito en la feria, un local nuevo, el encuentro con la gente, que es a lo que apuntamos, que puedan acercarse, poder jugar, probar los juegos, no solo en los nuestros, sino que empiece a agrandarse este público y a conocer este maravilloso mundo. Tiene mucho para ofrecer. Amelia, ¿es verdad que empezó también a través de la hija de ustedes que quería jugar? Quería jugar, Valentina, sí. Nuestra hija que tiene 5 años, el primer juego que editamos, que se llamó Caperucita Roja, lo hicimos para ella y nos descubrimos que, bueno, que era el mejor juego que podíamos sacar, mostrar y ofrecerlo a otros papás, sí, a partir de Valentina. Por último, estos juegos, por ejemplo, Vaca Muerta, volvemos a la idea original, ¿cuánto tiempo les llevó y cuánto tiempo les está llevando? Y Vaca Muerta tiene desarrollo de 2 años, algunos un poco menos, 6 meses, algunos mucho más rápido, como Caperucita, que salió en 2 meses, otros va variando. Bueno, tiempo de dibujar, de idear algo, cómo lo plasmás, mucho amor, mucho trabajo.